Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, que vienen noticias bastante interesantes en este segmento y quiero comenzar las noticias hablando específicamente de la loca de los mil tatuajes hoy fue juramentado la loca de los mil tatuajes de William Saab, fue juramentado y esa foto que están viendo allí es la foto que la colocaron en las redes sociales acompañado de la canción Rata Inmunda, esa escoria de la vida, esa mismita canción no la pongo por cuestiones de copyright, pero imagínese esa cara durante toda la canción ranchera conocida como Rata Inmunda Pregunto, y esta es la pregunta, ¿esa canción representa a este personaje? ¿Le queda como anillo al dedo? ¿Sí o no? ¿O qué canción me sugieres tú que debería llevar esa fotografía que están viendo allí tan espantosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la canción? ¿Le queda la de Paquita o le queda otra canción? Déjamelo en la caja de comentarios, recuerda que cada comentario es un cupón para participar en el concurso de los aguinaldos Si te interesa, quédate hasta el final, comenta cada noticia, recuerda, cada comentario se convierte automáticamente en un cupón Comenta cuantas veces quieras durante la transmisión de este video, quédate hasta el final Bien, vámonos entonces ahora sí con la primera noticia y es sobre la loca de los mil tatuajes Tarek William Saab Quiero que escuchen ese juramento que hace, presten atención Tarek William Saab Halabi, por favor ocupe la tribuna, perdón, el espacio delante de la tribuna de oradores Ciudadano doctor Tarek William Saab Halabi Jura usted en el nombre de nuestros dioses, jura usted en el nombre de nuestro pueblo soberano e independiente para siempre Jura por la sangre derramada por los libertadores del continente americano Cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Las leyes inherentes a la grave responsabilidad que está asumiendo a partir del día de hoy Jura usted defender la vida de las ciudadanas y los ciudadanos de Venezuela Jura usted perseguir a los traidores, a los corruptos, a los que incurran Bien, ahí está, el personaje aparece en frente al psiquiatra loco Jorge Rodríguez Que le hace un juramento raro, y digo raro porque Venezuela es reconocido desde la constitución Como un país cristiano católico, cristiano, netamente cristiano Cualquiera sea su religión, católico, evangélico, pero es netamente cristiano Y el psiquiatra loco comienza diciendo, jura usted por los dioses Yo pregunto, ¿cuáles dioses? Nosotros somos griegos, que somos politeístas ¿Ah? Nosotros somos romanos, que somos politeístas ¿De dónde saca? ¿Cuáles dioses? Blafemo, irreverente, ridículo Esos son epítetos que le quedan como anillo al dedo al psiquiatra loco ¿Cuántos dioses hay? Según el psiquiatra loco Jorge Rodríguez ¿A cuáles de todos está invocando a Belsebú? ¿A cuáles? ¿A cuáles reconoce este régimen? Bueno, ahí está señoras y señores Por eso es que Venezuela no se levanta económicamente Porque si tú tienes una persona que tiene en su espalda maldiciones Y arrastran maldiciones Todo lo que lleva consigo trae maldiciones Y esta gente, todos estos que sirven a dioses Que buscan babalados, que buscan todo tipo de espíritus De brujería, de cosas raras Terminan maldiciendo una nación Por eso el principio de la sabiduría dice que Todo sabio, toda persona que quiera vivir el principio de la sabiduría Comienza con el temor a Dios Llámese Jehová, llámese Yahweh, Yahvé Como le quieran decir Es el único Dios Que está encarnado en tres personas No voy a entrar en una clase de teología Pero es lo mismo El Padre, Dijo y el Espíritu Santo El mismo Dios Una triunidad perfecta Bien, ahí está Seguramente para hacer cumplir las leyes Y defender al pueblo venezolano Yo pregunto, Tarek William Sapp ¿Estás defendiendo a los 69 adolescentes detenidos? ¿Estás defendiendo a las mujeres? ¿Estás defendiendo a todos los que han sido arrestados injustamente? Por reclamar su derecho de ver las actas De ver resultados reales de unas elecciones Que forman parte de un golpe de Estado Por Nicolás Maduro y su gente De las cuales tú formas parte Entonces el tipo pasa, saluda Como si fuera una estrella de cine Pero, qué pena Dime qué piensas de esto Déjamelo en la caja de comentarios Recuerda que si quieres añadir algo más Lo puedes hacer Puedes hacer comentarios por separado Sobre este punto relacionado con Tarek William Sapp Así que, pausa el video Comenta las veces que quieras Cuantas veces quieras Y después que lo hayas hecho Continuamos con la siguiente noticia Y es una noticia que nos alegra A mí me alegró el día Y es la siguiente Presten atención Bueno, hola a todos Estoy con mi hija Oriana Isabela Desde ayer ya estamos en familia Y hoy pues estamos ya prestos A trabajar Estamos bien Y ofrecerles a ustedes La información que siempre le damos Sobre todo buscando Presentar a ese país Que se levanta Que trabaja Y que muestra lo mejor de cada venezolano Así que, gracias a todos Por ese apoyo Y esa solidaridad En los días de ausencia Por aquí por las redes Hoy vamos A trabajar Con ganas La Oriana Bien, como lo vieron Y lo escucharon Allí estaba el periodista Nelín Escalante Fue liberado Gracias a Dios Apareció después de varios días Desaparecido Que fue secuestrado Por los cuerpos represivos De la dictadura De Nicolás Maduro El periodista Nelín Escalante Que fue arrestado Por haber hecho un comentario Sobre El problema De la economía Del dólar Por haber publicado Algo en contra Del dólar De cómo Rompió la barrera El dólar Oficial Por la inestabilidad Económica Que hay Aún cuando el régimen De Maduro Siempre habla De que están superando La economía Si fuese así No se hubiese roto La barrera Del incremento Del dólar Lo que habla De devaluación De la moneda Por eso lo arrestaron En un video anterior Su hija En medio de lágrimas Pidió Acompañaba El Colegio Nacional De Periodistas La liberación De su padre Y por fin Lo dejaron En libertad Ahí dijo Estoy con mi hija Oriana Isabela Desde ayer Ya estamos en familia Hoy estamos prestos A trabajar Estamos bien Para ofrecerle a ustedes La información Que siempre le damos Sobre todo Buscando Presentar a este país Que se levanta Que trabaja Y que muestra Lo mejor De cada venezolano Informó otra vez De las redes sociales En compañía De su hija Gracias a todos Por ese apoyo Y la solidaridad En los días de ausencia Por aquí Por las redes sociales Vamos a trabajar Con ganas Horas antes Su hija Isabel Había denunciado Que su padre Se encontraba En una situación De desaparición forzada Luego de su arresto El 25 de octubre pasado Donde Transcurrieron Más de 120 horas En la que su familia No supo nada Sobre su paradero No sabemos Donde está A pesar de que Hemos ido A toda la sede Del cuerpo de seguridad Donde podrían estar Así lo dijo Oriana Escalante El pasado miércoles Lo importante Es que ya Quedó en libertad Y eso pues Lo celebramos Bien Vámonos Dime que piensas De la liberación De este periodista Corrió con suerte Y yo creo que Corrió con suerte Porque su tema Fue económico Yo creo que Donde el tema Hubiese sido Directamente político Lo hubiesen dejado Encarcelado Más tiempo Como ha pasado Con muchos periodistas Dejame tu comentario Y nos vamos Con la siguiente Noticia Y tiene que ver Con Juan Pablo Guanipa Una invitación Que nos hace Juan Pablo Guanipa Presten atención Hermanos Tuve la oportunidad De ver el documental Todos lo saben De la gran aldea Sobre el inmenso Trabajo que hicimos Los venezolanos El 28 de julio Los testimonios De Emperatriz Mendoza De Johnny Matos De Marina López Y de todos Los que allí participamos Interpretan Lo que vivió Y piensa Cada uno De los venezolanos Que estuvimos En la inolvidable Esta de la historia Cada quien Tiene su historia Que contar Cada quien Tiene su circunstancia Y cada quien Sabe que estamos Viviendo un momento Muy complicado Pero que tenemos Que seguir adelante Es imposible Exagerar El heroísmo De los testigos Miembros de mesa Integrantes De los comanditos La red 600K Los partidos políticos La sociedad civil Y los venezolanos Que ese día Defendimos a capa Y espada Nuestros votos Nos negaban Las actas Y las logramos tener En un 83% Y mostrarlas Como evidencia Todos lo saben Ganamos Por paliza Los venezolanos Hemos demostrado De que estamos Hechos En casi 26 años Ni Chávez Ni Maduro Han podido Colonizar Nuestra conciencia Y el 28 de julio Lo demostramos Pero la dictadura No permitió Por ahora Que se hiciera valer La soberanía popular A través de un señor Amoroso Controlado por Maduro Se anunció Un resultado falso Que cambia La verdad indudable Del triunfo De Edmundo González Eso ha producido Indignación Y desconcierto Pero los venezolanos Seguimos adelante Bien como lo escucharon Allí estaba nuestro Queridísimo Juan Pablo Guanipa Invitando a todos A ver el documental Todos lo saben De la gran aldea Un excelente documental Donde queda reflejado El tremendo trabajo Que se hizo Para conseguir El triunfo De Edmundo González Burrutia Nuestro presidente electo De todo Como se anunció De como Se hizo El anuncio falso Por parte del régimen De verdad Es interesante Y los invito A ustedes A ver Ese documental Todos lo saben De la gran aldea No se lo pierdan Todo el mundo sabe El mundo entero Sabe lo que pasó En Venezuela El 28 de julio Una nación esperanzada Salió masivamente A enfrentar este régimen Y con su voto Dio la más hermosa Demostración de amor Por nuestro país Ese anhelo de cambio Produjo el triunfo De Edmundo González Que ha querido ser subvertido Por el anuncio De los resultados falsos Por parte del régimen Por parte del Consejo Nacional Electoral Por parte de Elvis Amoroso Quien hoy está también En calidad De detenido Secuestrado Por parte del régimen Eso señores y señores Hay que tenerlo presente Dime que opinas De las palabras De Juan Pablo Guanipa Comenta Si ya viste este video De este documental Sobre la gran aldea De todos lo saben Comenta Si lo vas a ver Si después de finalizar Este video Vas y lo ves Y quieres regresar A comentar Lo puedes hacer Recuerda que cada comentario Se convierte En un cupón El video con mayor visualización En YouTube Aclaro En YouTube Y que Google considere Como el video más visto Del mes de noviembre De ese se escogerán Los 5 comentarios ganadores Cada uno De 100 dólares Así que Comenta Todos nuestros videos Quédate hasta el final En todos nuestros videos Porque quien quita Que esa última respuesta Que tú te Dejaste de comentar Podría ser la que te había llevado Al triunfo Así que El que persevera Alcanza Bien Y para cerrar esta noticia Quiero cerrarla Nada más y nada menos Que con nuestra querida amiga Y periodista Jessica Vallenilla Una periodista Orgullo Del pueblo venezolano Quiero que presten atención A todo lo que ella dice Y ya volvemos Hola que tal Bienvenidos Grupos irregulares Están a sus anchas En Venezuela En los estados fronterizos Sabemos que la guerrilla colombiana Tiene una presencia fuerte Con anuencia Por supuesto Del régimen venezolano De hecho son varios Los grupos de ellos Sin contar Que también hay otros Como el tren de Aragua O el tren del Llano Y desde hace rato Años La situación Se ha denunciado Por eso uno de sus voceros En la actualidad Tiene tres años preso Javier Tarazona Director de Fundarredes Y luego de esa detención Este tipo de denuncias Han bajado Lo que quiere decir Que la situación No sea crítica O ya no esté ocurriendo Es peor incluso Porque al no tener a nadie Que les ventile Todo lo que hacen Pueden manejarse Con mejor amplitud Se conocen de sucesos Cuando ya la situación La situación pasa De gris a negro Como lo que Se denuncia este viernes Y que no es de hoy Tiene 48 horas pasando Me voy a la cuenta De Orlando Moreno Él es jefe Del comando de campaña Con Venezuela En el estado Delta Amacuro Dice Grupos armados Que operan La zona fluvial Entre el sur Del estado Monagas Y Delta Amacuro Han iniciado Enfrentamientos Con funcionarios De seguridad A la orden Del régimen Generando Múltiples heridos Y fallecidos También reportan Personas desaparecidas Los heridos Están siendo Trasladados Al hospital Luis Razzetti De Tucupita El cual está Custodiado Por funcionarios De seguridad Bajo un gran Hermetismo ¿A quién estarán Custodiando Allá adentro? A los guerrilleros Habitantes de la zona Han reportado Que esto inició Hace 48 horas Hasta el momento No hay cifras oficiales De la cantidad De afectados Lo que preocupa Mucho más A los habitantes La situación Que se vive En la zona Es grave Los ciudadanos Están atemorizados Y desprotegidos Ante lo que se vive allí Exigimos a la comunidad Internacional Prestar atención A estos hechos Que exponen A la ciudadanía En riesgo Y ahí vemos Una de las imágenes Que pudo captar Un vehículo Que pasaba Por la zona Así no importa No lo amplíes Así está bien Y pudo ver Parte De lo que está Ocurriendo En esa zona De la frontera Venezolana Y desde Miraflores Silencio Hay una población En el medio De unos enfrentamientos Y el Ministerio De la Defensa Silencio El hecho Tiene 48 horas Hay personas Desaparecidas No sabemos Si entre los heridos Hay inocentes Que quedaron En fuego cruzado Y esas personas Sin poder Denunciar nada Porque lo que Les espera Por ser testigos Es la cárcel Y Maduro Dice El jueves Mientras este tipo De cosas Pasan Con su permiso Habla de paz Y que los fascistas Son las fuerzas Democráticas Lo hacemos Nosotros somos De verdad Allá Esa ultraderecha Fascista Que solo apuesta A la violencia Que solo apuesta A la emboscada A la muerte Al atentado A la conspiración Que vuelven ahora A pedir sanciones Contra Venezuela Sencillamente Venezuela está Preparada Y blindada Para lo que sea Estamos listos Y prestos Para lo que sea Y garantizar La paz La estabilidad La armonía La democracia Y la libertad De nuestro pueblo Miren Más allá De las soquetadas Que siempre repite Nicolás Maduro Ya por cierto El discurso agota Porque no hay Basamento De nada De eso Lo que él está Diciendo allí Y además Todo es mentira Ustedes vieron Desde donde estaba Hablando En un acto Para celebrar El primer año De la misión Venezuela Mujer De verdad En un país Donde hay más De 200 Mujeres Presas Por defender La democracia Y los derechos Humanos Yo les voy a mostrar Cómo celebra La mujer El régimen Venezolano Esto fue hace días Reviso el tuit Del observatorio Venezolano De prisiones La madrugada De este 23 de octubre La señora Jenny Barrios Paciente oncológica Por cáncer linfático Fue trasladada Desde la sede De la Policía Nacional Bolivariana En Patepalo Donde permanece Detenida Desde el pasado 9 de septiembre Hasta la emergencia Del hospital central De Barquisimeto Porque presentaba Fuertes dolores Su pierna derecha Está morada Y requiere con urgencia Un eco duple Sin embargo Solo recibió Atención paliativa Para calmar el dolor Y fue devuelta A su lugar De reclusión Ya que los funcionarios Argumentaron La falta de una orden De traslado Emitida Por un tribunal Es urgente Que la señora Jenny Sea evaluada Por un médico forense Para iniciar Sus ciclos De quimioterapia Tal como fue Indicado En su audiencia De presentación Pero eso no se cumple Después de ser Detenida en septiembre Durante la represión Poselectoral En Carora Hasta el momento No ha recibido Atención médica Adecuada A pesar de ser Intervenida Quirúrgicamente Diecisiete días Antes De su detención Lo que ha causado Un deterioro Considerable En su estado De salud Así respeta A la mujer Venezolana Nicolás Maduro Sigo Este es otro Tipo De cómo celebra Maduro A la mujer Lo veo En pantalla La nota También Del observatorio Venezolano De prisiones Vean esto Mujeres Privadas De libertad En la crisálida Se contagiaron De piojo Por mala higiene Todo allá Dentro Es inhumano Dice un familiar De una de las mujeres Detenidas Arbitrariamente La fecha Esto es El veintiocho De octubre Cuando se cumplieron Tres meses Del triunfo Del presidente Electo Edmundo González Urrutia Todo esto En el contexto De las manifestaciones Poselectorales Y trasladadas Hasta el centro De formación Para procesadas Femeninas La crisálida En los teques En el estado Miranda En ese mismo Centro de detención Fue donde Ustedes pudieron ver Los gritos De desesperación De las mujeres Que están allí Detenidas Por razones políticas En cada celda De este penal Hay entre 15 Y 18 mujeres Quienes reciben Solo Dos tobos De agua Para bañarse Cepillarse Y lavar la ropa De acuerdo Con el relato Que brindaron Los parientes Al observatorio Venezolano De prisiones Las mujeres Solo se lavan Sus partes íntimas Y el resto Del cuerpo Lo hacen Con toallas Húmedas De esta forma Rinden el agua Para todas Las compañeras De la celda Se turnan Por días Para lavarse El cabello Eso Es Como celebra Nicolás Maduro A las mujeres Y esto Sin contar A las madres De los 69 Minores De edad Presos Sin contar Las madres Esposas E hijos De todas aquellas Que han sido secuestradas Y secuestrados Por Nicolás Maduro Así celebra Él A la mujer En mi pueblo A eso le dicen Cara de tabla Yo diría tabla Porque ya ni cara Tiene Como lo vimos Ahí estaba Jessica Vallenilla Desenmacando Al régimen Que siempre comenta Que siempre habla Critica Cuestiona A la oposición A la democracia Venezolana A los factores Del poder democrático Del país Pero ellos son Los principales Violadores De esas leyes Violadores De lo mismo Que hacen Bastante contradictorio Que Maduro Está allí Celebrando Este acto Para las mujeres Y como lo decía Jessica Vallenilla Hay mujeres Arrestadas 16 20 En una sola Celda Con dos tobos De agua Por día Es inhumano Por eso digo Este régimen Deberíamos ampliar Cuando caiga Ampliar Vía constitucional La pena máxima En Venezuela Porque esta gente De verdad Merece Que todo el sufrimiento Que le han hecho pasar A los venezolanos Sea Castigado Todo esto No sé qué opinan ustedes Pero yo de verdad Me siento dolido Y me siento dolido Con ver la situación De nuestro país Yo vivo en el Táchira Y lo que ella dice De la frontera real Yo vivo en el Táchira Y cada vez que voy a Cúcuta Porque voy a hacer mercado A Cúcuta Porque los precios Son más económicos En Cúcuta Cada vez que viajo A Cúcuta Percato La presencia De guerrilleros En la zona Allí cerca De donde yo estaciono Mi camioneta Hay unos En ocasiones Son guardias nacionales En ocasiones Son gente del ELN Porque ellos no tienen miedo A andar con su bandita Allí en el brazo Identificándose como el ELN Es más En una ocasión Vi a un capitán De la guardia En la camioneta Hablando con dos individuos Que cargaban El distintivo Del ELN Y armados los cuatro Estaban hablando como si nada Como si estuvieran tomándose un café A plena luz del día En plena calle En plena calle principal De una de estas ciudades fronterizas San Antonio Obreña No voy a decir en cual de las dos Entonces es normal verlo Y así como ellos Cuestionan Y atacan Al terrorismo Cuando los terroristas Son ellos Los que se sientan con ellos Son terroristas ¿Ah? ¿A qué grado de desidia Ha caído Venezuela Con esta gentusa Del socialismo Del siglo XXI El peor error Que cometió Venezuela Fue haber votado Por el zambo De Sabaneta Hoy extinto Y en la sexta paila De donde no volverá Que dejó a Venezuela Sumergida Y Carlos Andrés Pérez Nos lo dijo Carlos Andrés Pérez Le dijo a todo el país Ojo Porque esta gente Se va a adueñar De Venezuela Ahí lo tienen Se cumplió Se cumplió Déjame tu opinión Acá de comentarios ¿Qué piensas de esto Que ha denunciado Nuestra querida periodista Jessica Vallenilla? Comenta Ya te lo he dicho varias veces Cuántos comentarios Quieras dejar Cada comentario Es un cupón Me despido Recuerda que si no quieres Perderte ninguna de mis noticias Sígueme en mi canal De Whatsapp Enlace en la descripción O en la pestaña De novedades Búscame como Filósofo777 Sígueme en Telegram Como Filósofo777 Y en Instagram Como Filósofo777 USA Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y las reglas Del concurso Para el aguinaldo Está en la descripción De este video Un abrazo Rompecostillas Bendiciones Hasta la próxima ¡Gracias!